La historia de la película Bárbara puede ser la de cualquier mujer boliviana víctima de acoso, de atropellos y de los abusos de la sociedad. El film boliviano aborda problemas como la violencia contra la mujer, la inseguridad y la corrupción. Alejandro Ríos está aquí con nosotros en su segmento La Mirada Indiscreta. Buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, Bárbara, por otra parte, que es como se llama la película, guarda un secreto terrible que la hizo huir de Chile, pero un accidente inesperado y otros acontecimientos la harán quedarse en Santa Cruz, que es donde vive, para afrontar a sus victimarios. No se sienta culpable. Este país está hecho una mierda. El largometraje cuenta la historia de Bárbara, una joven de 19 años víctima de violación, que tras retornar de un trabajo en Chile, pretende emigrar a España por otro empleo. Sin embargo, sus planes cambian por un accidente que sufre su hermano. Desapareceré mi vida, mierdita. Esta noche es reunión del barrio. Hay que cambiar esa comisión porque hace un año que están y no han hecho nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Bárbara, la ópera prima del boliviano Pedro Antonio Gutiérrez y Abubuya Producciones, cuenta con el debut de la actriz Alexia Dadobut. Tengo que estar en esa comisión. Sería bueno que estés. ¿Y por qué yo? ¿Cómo que por qué yo? Tienes que hacer algo. ¿Me entiendes? ¿De dónde sacaste esa yegua? Concejal, usted un día me enseñó de que una mujer joven y bonita le suma puntos a un político. La historia de Bárbara nos introduce en la corrupción política de la sociedad latinoamericana. Aquí yo les voy a demostrar que las cosas se pueden hacer bien. Tenés razón. El mundo es una mierda. La película Bárbara no se la pierna se exhibe en el Festival de Cine Independiente Mindy mañana sábado en la Cinemateca de Miami Beach con la presencia de su director Pedro Antonio Gutiérrez. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes.